Hola, ¿cómo están? Yo no he querido opinar mucho ni en Twitter ni mucho menos por acá sobre el tema Ucrania porque yo creo que para poder opinar bien sobre ese tema hay que conocer muy bien esos países. No quiero terminar como el viejito de los memes que una semana es experto en fútbol, otra semana es experto en Ucrania, otra semana es experto en otra cosa. Yo creo que las personas tenemos que ser... cuando uno va a opinar uno tiene que saber de qué conocer, por lo menos leer un poquito sobre lo que está opinando. Lo que sí me molesta un poco es el tema de la censura que está ocurriendo contra medios como Rusia Today, como Sputnik, gente como Ailes Valle, que es donde están Inaifi, Nojenova y Mirko Casale, entre otros. Obviamente me molesta mucho esa censura. Más de uno dirán, oye, pero es una actitud muy hipócrita porque en Venezuela ha habido cierre de medios también, ha habido censura contra diferentes medios. Yo quiero tratar un poquito de establecer la diferencia entre una cosa y otra y quiero tratar de hacerlo lo más breve posible. Cuando ustedes sintonizan RT o Sputnik o cuando ustedes ven sus páginas web, lo menos que ustedes pueden encontrar allí es algo llamado incitación al odio. Es decir, raras veces o muy pocas veces, yo creo que nunca, uno ha podido ver en esas páginas, en RT o Sputnik, uno ha podido ver, por ejemplo, que estén llamando a atacar, a acabar, a denigrar, a deshumanizar al contrincante. En este caso, el contrincante podría ser tal vez Ucrania o tal vez aquellos factores dentro de Ucrania que son los que causaron el conflicto. Como todos sabemos, hay una parte de los habitantes de Ucrania, una parte pequeña por lo que he leído, que están a favor de determinadas ideologías de ultraderecha. El famoso batallón Azov, el mismo gobierno de Ucrania que los ha favorecido a estos factores ultraderecha de una manera u otra. Eso es una cosa. Y obviamente, la cobertura que yo he visto de RT y de Sputnik hacia ellos ha sido de denunciar las cosas que ellos han hecho. Se dice que ha habido más de 12.000 o 13.000 personas muertas, sobre todo en la región del Donbass, desde el año 2014 hasta acá, en parte por las acciones de estos batallones. Y se dice que ha habido casos incluso de fosas comunes que se han descubierto. Esa es la labor que yo he visto que han estado haciendo estos medios de RT y Sputnik. Eso no se puede calificar de incitación al odio. Incitación al odio es lo que nosotros acá en Venezuela hemos vivido numerosas ocasiones y que yo creo que es necesario, o sea, hay que hablarlo claro y raspado y hay que reiterarlo un montón de veces. Cuando nosotros vivimos aquí el golpe de estado de abril de 2002, que se va a cumplir ahorita en una semana, se van a cumplir 20 años de eso, nosotros tuvimos aquí un golpe de estado en el cual los medios de comunicación, los cuatro medios de comunicación privados principales, se confabularon con el golpe de estado y mintieron a propósito para que ese golpe de estado se pudiera ejecutar. El entonces presidente Hugo Chávez, él va y se entrega ese 11 de abril en la noche luego de que Benevisión, canal privado, publicara un video en el cual afirmaban que grupos chavistas estaban disparando desde un puente contra manifestantes opositores de que estaban desarmados y que los mataron a sangre fría. Básicamente esa fue la razón por la cual un montón de personas dijeron ese 11 de abril en la noche, no, ya el chavismo ya definitivamente ya perdió el rumbo, ya el chavismo ya se volvió otra cosa y fue, digamos, la razón por la cual muchas personas le exigieron, que estaban confabuladas con el golpe, le exigieron a Hugo Chávez la renuncia, le exigieron que se entregara porque creían efectivamente eso, que los chavistas estaban disparando y asesinando a sangre fría a los opositores. Luego, días después, semanas después, nos dimos cuenta todos que eso fue mentira. No hubo acciones contra Benevisión, no hubo acciones contra Globovisión, otro de los medios privados. De hecho, la acción que hizo Chávez cuando retornó al poder, después de que le dieron ese golpe de Estado, fue establecer unas mesas de diálogo con todos los factores de la oposición y de la derecha y del empresariado para tratar de, bueno, de calmar las cosas. Pasan los meses, llega entonces diciembre de 2002 y allí, de nuevo, la Federación de Empresarios y los factores de derecha del país convocan a un paro patronal, un paro petrolero, además, porque factores dentro de PDVSA logran detener la industria y factores, digamos, empresarios logran, convocan a lo que es lo que llaman un lockout, es decir, que los mismos patrones, los mismos patronos detienen sus empresas. Y los canales de televisión, básicamente los mismos cuatro canales de televisión que participaron en el golpe de Estado de Abril, ellos nuevamente interrumpen toda la programación de entretenimiento que había. Recordemos que en ese momento eran canales generalistas, pues canales de televisión que ellos transmitían, tenían noticieros, tenían telenovelas, en la tarde transmitían comiquitas o dibujos animados para los chamos, transmitían deportes. En ese momento, en diciembre, es la temporada de béisbol aquí, el béisbol acá es el deporte nacional, pero el béisbol fue suspendido, la liga profesional de béisbol suspendió el béisbol. Y bueno, esos cuatro canales de televisión, que eran básicamente los que tenían los líderes en programación de entretenimiento en el país, suspendieron toda su programación de entretenimiento, y durante 60 días se dedicaron a una programación netamente política, política basada no solamente en atacar a Hugo Chávez o en atacar al chavismo, sino en atacar a cualquier persona que oliera o pareciera o simpatizara de alguna forma con el chavismo. Se convocaban marchas todos los días, se llamaba a la gente a marchar hacia Miraflores para tratar de repetir lo del golpe de 2002. El asunto era, bueno, uno también en la radio, porque no eran solamente los canales de televisión, uno escuchaba las radios privadas, y las radios privadas manejaban un lenguaje muy agresivo, muy denigrante contra el chavismo, contra cualquier persona que resultara ser chavista, y era claramente un lenguaje de incitación al odio. Quienes vivimos esos días, de verdad recordamos que en nuestras familias eran problemas graves porque eran problemas de discusiones familiares por política, las familias se separaban, las personas nos peleamos entre nosotros, nos peleamos con amistades, con amigos de toda la vida, nos peleamos porque uno es chavista y el otro es opositor, y se usaban lenguajes muy fuertes unos contra otros, que tú eres un maldito, que tú eres un desgraciado, que tú eres un asesino, que tú cómo vas a apoyar esa vaina, que tú, qué clase de persona no pareces inteligente, pareces un bruto andando con esos chavistas, con esa gente no sé qué, pobre, no sé qué más, se manejaban unos lenguajes muy horribles a nivel, no solamente de la televisión, sino también de la prensa escrita, de los periódicos y de las radios, y lamentablemente hay que recordar también que en esa época muy pocas personas tenían internet, muy pocas personas tenían televisión por cable o televisión por suscripción, básicamente la forma de uno entretenerse era esa, era la televisión, los cuatro canales de televisión generales que había, y bueno, eso nos afectó a todos, el psiquis, sobre todo, pienso yo, es mi posición personal, sobre todo las personas opositoras, porque más bien el canal BTV era un canal que destacaba por ser, quien lo dirigía en este momento era una gran persona, Jesús Romero Anselmi, y ellos destacaban por ser unas personas muy pacifistas, muy este, el lenguaje que se manejaba en venezolana de televisión, con muy pocas excepciones, era un lenguaje muy de llamar a la calma, de llamar a la paz, de no salir a protestar, este, no se hacía referencia a ninguna noticia que estuviera verificada o no, este, era, imagínate, los chavistas muchas veces nos molestábamos porque ocurrían cosas, y no sabíamos si eran verdad o no, porque en venezolana de televisión tardaban en reseñarse esas cosas, el 9 de diciembre, por ejemplo, hubo un tiroteo en Altamira, una persona llamada Joao de Gubey, si mal no recuerdo, apareció allí con un arma de fuego, disparó en la presa de Altamira, que era un centro donde se manifestaba la oposición, mató, si no me equivoco, a dos personas, e hirió a más de 30, y el problema era que en venezolana de televisión no se decía absolutamente nada, y todos estábamos asustados porque creíamos, oye, este, creíamos que no sabíamos si había sido un chavista, no sabíamos si era un opositor, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, entonces, claro, luego uno se entera, meses después o años después, alguien que estaba dentro de BTV decía, no, en ese momento había un diputado del MBR que quería salir al aire y que quería llamar a la gente a tomar la Plaza Altamira, imagínense ustedes si eso hubiera pasado, imagínense si eso se hubiera permitido, allí no, más bien, allí más bien, Jesús Romero Alcelmi tomó el control del canal, y imagínense quien estaba, era un señor, un sacerdote, viva suria, quien emitió un discurso, bueno, bastante pacifista al respecto, que tal vez, algunos en ese momento, que queríamos saber qué pasaba, nos molestó un poquito, que el discurso era llamar a la calma, pero eso era lo que había que hacer en ese momento, lo pongo para que vean el contraste, me disculpan, yo quiero que este video dure más de 15 minutos, voy a intentarlo, pero es que quiero que vean el contraste, entre lo que es un medio de comunicación responsable, y los medios de comunicación de la oposición, que en ese momento, lo que hicieron fue transmitir, todos en vivo, gente asustada, gente gritando, gente tirada en la calle ensangrentada, nadie sabía exactamente qué pasaba, y recuerdo que en ese momento, los militares que habían tomado la Plaza Altamira, desde hace dos meses, salieron ellos inmediatamente, mostrándose con las armas, esgrimiendo las armas, tratando de dispararle, o de ver a quién le disparaban, era algo que de verdad asustaba, era algo que de verdad preocupaba, porque uno tampoco sabía que iba a pasar allí, recordemos que había unos militares, que habían tomado esa plaza, en ese momento, y no sabíamos si de allí iba a haber un, en ese momento no, lo habían tomado hace más de dos meses, pero estaban allí, viviendo en el Hotel Four Seasons, que estaba ahí al lado, y todos los días era una expectativa, de si este iba a ser el día que se iba a dar el golpe, si iban a sacar a Chávez, si iba a ocurrir que iba a ocurrir, había mucha preocupación, eso no se puede negar, los chavistas también marchaban todos los días, hacia Miraflores, y estaban allí Miraflores, protegiendo Miraflores, y toda esa zona, había mucha preocupación al respecto, y los medios de comunicación, sobre todo los opositores, lo que hacían era azuzar, era buscar la confrontación entre unos y otros, tratando de que eso desembocara finalmente, otra vez en un 11 de abril, otra vez en otro golpe de estado, que esta vez sí tuviera éxito, y sí sacara a Chávez y al Chavismo. Me disculpen que les esté echando esos cuentos, pero es que, conchale, cuando uno ve esos discursos, de que a RT y a Sputnik, si hay que sacarlos del aire, porque ellos esparcen propaganda rusa, conchale, y que ellos esparcen, y que ellos dicen mentiras, y que ellos esparcen fake news, conchale, yo creo que quienes dicen eso, no tienen ni idea, de lo que hemos vivido los venezolanos aquí, en lo que se refiere al odio, a utilizar medios de comunicación, para esparcir odio, y confrontación entre los venezolanos. Eso lo vivimos en 2002, lo seguimos viviendo en 2007, cuando allí que hubo un referendo, por una reforma constitucional que se introdujo, en 2007 también lo vivimos, porque ese año, el presidente Hugo Chávez, decidió no renovarle la concesión, a uno de esos canales de televisión, a Radio Caracas Televisión, él decidió no renovárselas más, eso causó, hay que decirlo, y que causó protestas muy fuertes, de parte de la oposición, y causó también, que una parte de la población, tanto chavistas como opositores, tal vez se sintieran un poco decepcionados, ¿no? RCTV era un canal, que tenía mucha programación, de entretenimiento, telenovelas, artistas muy famosos, y ese cierre, o ese, sí, ese cierre, porque en efecto, en la práctica fue un cierre, aunque fue un, no se renovó la concesión, ese cierre, causó tristeza en muchas personas, incluso de este lado, pues que no de repente, no tenían otra forma de entretenerse, y sentían, ustedes saben, uno siempre como persona, uno siente alguna vinculación, con los artistas, y como ellos también, RCTV aprovechó por hacer muchos programas, demostrando la tristeza, de que ahora nos vamos a quedar sin trabajo, de que este gobierno malvado, nos quitó, no sé qué, no sé qué más, eso causó obviamente, una caída de popularidad, en ese momento del gobierno, que influyó en el referendo, que hubo poco después, por la reforma, que lamentablemente perdimos, por muy poco margen, pero lo perdimos, ¿no? Este, hay que decir eso, ¿no? Después en 2014, y en 2017, nuevamente, los medios de comunicación, fueron utilizados, para azuzar, lo que se conocieron aquí en Venezuela, como las guarimbas, protestas violentas, que ocurrieron, ya había fallecido Hugo Chávez, ya el presidente era Nicolás Maduro, la oposición lo veía, como una persona, que no tenía chance, de, bueno, que no tenía mucha popularidad, que él iba a salir muy fácil del poder, y entonces hicieron, revivieron esas guarimbas, esas protestas muy violentas, que hubo en el año 2002, trataron de revivirlas en 2014 y 2017, con el saldo, en el 2014, de 41 o 42 muertos, y en 2017, de 100 o 150 muertos, los medios de comunicación, tanto nacionales, como internacionales, fueron utilizados, para decir, que la gran mayoría, de estos muertos, o que casi todos estos muertos, eran provocados, por la Guardia Nacional, cuando la realidad, es que, una parte de esos muertos, fueron provocados, por la misma, por el mismo carácter violento, de esos opositores, que organizaron, esas guarimbas, esas protestas violentas, que consistían, en trancas de calles, en atacar, en atacar instituciones públicas, en quemar edificios, en instituciones públicas, cuando ellos, armaban esas barricadas, para que nadie pasara, por una calle, o por una autopista, y alguien necesitaba pasar, y quería pasar a Juro, arremetían contra esa persona, y hubo varios muertos, de esa manera, se colocaron, alambres, atravesando las vías, las autopistas, o las calles, para que, como se decía, que los motorizados, eran chavistas, eran gente del chavismo, la idea, era que, cuando pasara un motorizado, por allí, no hubiera el alambre, y se cayera, o incluso se degollara, ¿no? Entonces, hubo varios motorizados muertos, y heridos, por esas, alambres, que se colocaron en las vías, hubo una persona, que murió, porque lanzaron, agua congelada, desde, pisos altos, de los edificios, contra marchas chavistas, y una persona, que ni siquiera, estaba en esa marcha, le impactó en la cabeza, en el cráneo, un frasco de agua congelada, y la asesinó, hubo personas que murieron, porque, la oposición, animaba, a utilizar explosivos caseros, contra, contra manifestantes, contra manifestantes, perdón, explosivos caseros, contra la Guardia Nacional, contra los cuerpos de seguridad, y, este, hubo el caso, de un niño, Neomar Lander, que murió en Chacao, porque portando, uno de esos, artefactos explosivos, le, lo tenía guardado, en el bolso, que tenía en el pecho, le explotó, le voló el pecho, y, la oposición, y los medios de comunicación, se empeñaban en decir, que eso fue una lacrimógena, hubo que publicar, hubo gente que terminó publicando, la foto de la autopsia del niño, la foto del cadáver del niño, la tuvieron que terminar publicando, en las redes sociales, porque los medios internacionales, no le daban espacio al gobierno, para decir, a los voceros de gobierno, que decían, no, él murió, de otra, él murió por una explosión, de un artefacto casero, que él mismo tenía, ellos no lo querían decir, ellos no lo querían divulgar, hubo que publicar, hubo gente que publicó, la foto del pecho del niño, explotado, para poder, oye, difundir la verdad, pues, e inclusive, hasta el día de hoy, todavía hay medios de comunicación, de la oposición, que dicen que no, que lo mató una bomba lacrimógena, ¿no? Hubo otros casos, hubo casos también injustos, de verdad, en el que la Guardia Nacional, o la Policía Nacional, o algún, o alguna persona, algún cuerpo de seguridad, asesinó a manifestantes, opositores, y en la, tengo entendido que en la gran mayoría, o en casi todos esos casos, los jóvenes nacionales que fueron, o las personas, los funcionarios de seguridad, que hicieron esos hechos, han sido juzgados, y están en estos momentos, pagando prisión, es lo que tengo entendido hasta ahora, pues. El punto es, que se nos llevó casi a una guerra civil, en esas dos oportunidades, y también en el año 2002, en varias oportunidades, en Venezuela, hemos estado a punto de entrar en una guerra civil, por los medios de comunicación. Este, aquí, si es cierto, que en determinado momento, ha habido bloqueos, a los medios de comunicación, bien sea parcial, bien sea en algunas páginas web, bien sea, este, algunos proveedores de internet, varios proveedores de internet, no se pueden ver determinadas páginas, opositoras, sino por VPN, es verdad, es verdad también, que gran parte de esos medios, fueron los culpables, han sido los que han estado, creando ese clima de guerra, de confrontación entre los venezolanos, puedo citar, por ejemplo, otro caso, el caso de CNN en español, el caso de Fernando del Rincón, quien, durante, en esas guarimbas, en el año 2017, durante varias semanas, hacía programas, todos los días, dedicado a Venezuela, dedicado a, básicamente, atacar con mucha ferocidad, con el lenguaje que él maneja, atacar al gobierno venezolano, o a los simpatizantes, al gobierno venezolano, muchas personas, yo creo que fue, no conozco los detalles, por lo cual, se decidió finalmente, bloquear a CNN, pero sí sé, que, en estos días, también se intentó, o sea, se intentó, Fernando del Rincón, logró entrevistar, a Pedro Castillo, el presidente de Perú, y, yo vi en las redes sociales, la reacción muy fuerte, de la gente de Perú, detestando, o sea, hablando muy mal, de esa entrevista, porque, del Rincón, se expresaba, trataba muy mal, a Pedro Castillo, no lo trataba, como lo que es, él es el presidente, del Perú, elegido, por la gran mayoría, de los peruanos, y él, lo trataba, como un niño, como un gafo, lo inguneaba, lo trataba, como si fuera, no lo trataba, con la investidura, que uno debe tratar, a un presidente, de la república, yo veía, muchos peruanos, indignados por eso, preguntándose, concha, pero que vergüenza, como ese tipo, puede atacar así, a nuestro presidente, o sea, debería respetarlo más, pues, no es por el tema, no es por el contenido, de las preguntas, sino es porque, ni siquiera lo dejabas hablar, lo atropellabas, hablabas de una forma, atropellada, y, y, hacías insinuaciones, muy fuertes, contra él, y respetando, la figura, que él tiene, como presidente, entonces, concha, yo me acuerdo, que una de las cosas, que tuiteé yo, fue, concha, les imaginan ustedes, lo que pasábamos nosotros, los venezolanos, que teníamos que soportar, ese programa, cinco, seis, hasta siete días, a la semana, hablando sobre Venezuela, con ese mismo tono, y con esa, de esa misma manera, y, y cuando, cuando nosotros, cuando en Venezuela, se decidió, bloquear, o sea, sacar del aire, de las cableras, de las cableras, sacar a CNN, en español, ustedes, los peruanos, nos criticaron muchísimo, y, ahora están viviendo, ustedes en carne propia, lo que nosotros vivimos, y entonces, bueno, ahí se armó una discusión, por esa broma, que no, que la libertad de expresión, que eso no debe importar, que no sé qué, el punto es que, ellos están comenzando a vivir, lo que nosotros, estuvimos viviendo por meses, de parte de ese señor, y, bueno, yo creo, que cada país, tiene que vivir, lo que hemos vivido nosotros, para poder opinar, yo, obviamente, hay cosas, que no estoy de acuerdo, con el gobierno, cuando de repente, bloquea medios de comunicación, sin decir, sobre todo por internet, pues, estamos hablando de internet, hay varias páginas web, como la patilla, el cooperante, etcétera, etcétera, que, que no se pueden ver, desde dentro de Venezuela, a menos que uses una VPN, obviamente, obviamente, yo no estoy, completamente de acuerdo, con la forma, yo creo que en la forma, debería haber una manera, que se diga públicamente, estamos bloqueando estas páginas, por tales y tales y tales razones, y que quede eso bien documentado, pues, que no sea algo, que nadie, que esas páginas, lamentablemente, lo que se ha hecho aquí, es que dejan de funcionar, y nadie sabe por qué, no, y entonces, bueno, uno infiere, que fue con ATEL, la Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela, que de alguna forma, dio la orden a las cableras, pues, pero uno lo infiere, pero nadie te lo dice oficialmente, nadie te explica por qué, nadie te explica tampoco, hasta cuándo, o, tampoco hay un dictamen, en un tribunal, que ellos puedan apelar, etcétera, etcétera, y no lo digo por la patilla, o el cooperante, que esos medios, a mí, la verdad, yo los detesto, por la forma como mozón, no lo digo por ellos, yo lo digo por otros medios, como Aporrea, por ejemplo, que es un medio de izquierda, que, lamentablemente, por diferentes razones, se peleó con el gobierno, adoptó una, una, este, una posición editorial, de, bueno, ellos permiten la publicación de artículos, de cualquier persona de izquierda, incluyendo de personas, que son enemigas del gobierno, como Rafael Ramírez, por ejemplo, y presumo yo, que por esa razón, el gobierno decidió bloquear Aporrea, en Aporrea también escribían muchas personas, como yo, por ejemplo, que simpatizamos con el gobierno, o que lo apoyamos en algunas cosas, y en otras no, y bueno, yo muchas veces escribía allí, dando mi apoyo a cosas que hacía el gobierno, lamentablemente, la página está bloqueada, entonces, igual, allá escriben muchas otras personas, que incluso tienen cargos en el gobierno, Roberto Hernández Montoya, Roberto Malaber, este, eh, Reinaldo Iturriza, gente que es ministro, o que fueron ministros, y siguen al lado de Maduro, de alguna forma, ellos escriben allí también, este, pero bueno, la página completa fue bloqueada, no hay una explicación de por qué, no hay una, no hay un dictamen en un tribunal, que se pueda apelar, o una condición, que bueno, si la cumplo, te desbloqueo, no hay nada de eso, entonces, bueno, eso es en lo que yo estoy en contra, pues que las cosas se hagan de esa manera, que nadie sabe quién las hace, que nadie da la cara, y que nadie, no se sabe cómo, cómo hacer para revertir esas medidas, pues eso es lo que yo estoy en contra, pero sí creo, que en una circunstancia de guerra, como la que nosotros estamos, hemos vivido, porque lo del 2014, lo del 2017, y lo del 2002, fueron acciones de guerra, fueron acciones para llevar a este país a una guerra, o lo que ocurrió el 23 de febrero de 2019, y esas circunstancias, cuando Guaidó se autoproclamó presidente, con el aval de Estados Unidos, con el apoyo de Estados Unidos, que allí ocurrieron cosas terribles, durante varias semanas, Guaidó salía todos los días en televisión, no en los medios nuestros, no en los medios más públicos, pero sí en los medios, en las redes sociales, todo el mundo se enteraba, pues, de repente no salía en benefición, por decir algo, que es un medio privado, que ahorita los opositores lo odian, porque no tiene la misma posición, que tenía en el año 2002, ellos siguen siendo de línea editorial opositora, pero no se hacen eco, de esos llamados a la violencia, de esos llamados a exponer al gobierno, de esos llamados a que hay que ir a marchar mañana, para mirar flores a exponer a Maduro, ellos ya no se hacen eco de eso, pero uno sí se enteraba por las redes sociales, porque en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todas ellas, aparecían los mensajes que emitía el señor Juan Guaidó, él básicamente toda la semana, o todos los días, llamaba a los militares a exponer a Maduro, que hay que sacarlo ya, que hay que, básicamente hay que darle un golpe de estado, no lo decía con esas palabras, pero cuando tú le haces un llamado a los militares de tu país, de que hay que acabar con este gobierno, de que hay que sacar a este señor, de que ya basta ya, llamo a los militares a que no sé qué, no sé qué más, estás llamando a un golpe de estado, ¿no? Estás escogiendo bien las palabras, pero estás llamando a un golpe de estado. Entonces, bueno, este, los medios de comunicación, es lo que quería decir, aquí han sido utilizados, como herramientas, para golpes de estado, y eso, raras veces, muy pocas veces, creo que casi nunca ha sido criticado, a nivel internacional, ¿no? Lo que sí se nos, mucho menos de la forma como se está haciendo ahorita, pues, que vemos a la Unión Europea, a la Comisión de la Unión Europea, haciendo, llamando a, no solamente a que no se transmita más a RT, y a Sputnik, sino además, a, uno ve unas ciertas acciones de rusofobia, tanto en Europa, como en Estados Unidos, que hay artistas y, y personalidades que tengan apellido ruso, que nacieron en Rusia, etcétera, etcétera, se les está exigiendo, que te tienes que declarar contra Putin, o si no, no te transmitimos más, no ponemos más tus obras, te sacamos el museo, te sacamos de tal y tal lugar, o sea, son acciones que ya, rayan, o sea, que ya van mucho más, de ir en contra de, de lo que está haciendo Putin contra Ucrania, y que están atacando, a todas las personas de ascendencia, o de procedencia rusa, Entonces, estás cayendo en el fascismo, en el que tú estás acusando, que tú mismo estás acusando a Putin de cometer, tú estás haciendo acciones iguales o peores. Entonces, eso mismo está ocurriendo con periodistas, eso mismo está ocurriendo, cuando uno ve a Twitter, por ejemplo, colocando esa etiqueta, medio afiliado, al gobierno de Rusia, y le estás colocando esa etiqueta, a numerosos periodistas, que trabajan en RT, o en Sputnik, sin preguntarles primero, si ellos están de acuerdo, sin darles la opción de quitárselo, sino simple y llanamente, se le colocas esa etiqueta y ya. Es una etiqueta que muchos la han comparado, con las insignias que los nazis colocaban, en los campos de concentración, bien sea contra los judíos, contra los homosexuales, contra los disidentes políticos, contra los disidentes religiosos, bueno, fueron cosas que hicieron los nazis, en los campos de concentración rusos, nosotros parecemos que estamos haciendo lo mismo, cuando hacemos que personas, que periodistas, tengan una etiqueta, cuando muchos de ellos, ni siquiera están tocando el tema de Rusia, o ni siquiera están tocando el tema de Ucrania, entonces, son cosas que hay que, que tienen que analizar, todos los que están trabajando, en medios de comunicación, y todos los que toman decisiones, a nivel político, sobre qué puede, o qué no puede hacer, o qué debe, o qué no deben hacer, o qué medios deben estar al aire, y qué medios no deben estar al aire. Obviamente Rusia ha tomado acciones, como bloquear a CNN, BBC, decirles que ya no pueden seguir trabajando, allá en Rusia, esas son acciones que uno, obviamente no me gusta, que se estén tomando, yo pienso que toda persona, debería tener acceso, a todas las partes informativas, obviamente uno también, como persona uno tiene que saber, que de ambos lados, en una guerra, de ambos lados se emite propaganda, de ambos lados se emite, información para tratar, como de levantar, la moral de las personas, y de las tropas, y que nadie se rinde, y que todos sigan adelante, y uno, por esa misma razón, uno tiene que tener acceso, o es mi opinión personal, uno tiene que tener acceso, a información de ambos lados, tanto de unos, como de otros, por eso yo no estoy de acuerdo, en primer lugar, con esta acción que se hizo, contra el RTE, y contra Sputnik, y bueno, obviamente lo que está haciendo Rusia, es una respuesta, está respondiendo, de la forma que ellos, obviamente de una forma, que yo no estaría de acuerdo, pero están respondiendo, también bloqueando los medios, que están siendo utilizados, para hacerles la guerra, a ellos internamente, así como a nosotros, nos la hicieron en nuestro momento, y nosotros en Venezuela, decidimos, bueno, en realidad, aquí durante los momentos, más críticos, más allá de los bloqueos, de las páginas web, no se hizo mayor cosa, y más allá de lo de RCTV, alguna que otra emisora de radio, que también se le venció la concesión, pero más allá de eso, ya no ha habido, bloqueos, o cierres de medios, o detenciones masivas, de periodistas, como lo ha habido en otros países, en otros momentos de la historia, es mi opinión, de todas formas, bueno, pueden dejar sus opiniones, en los comentarios, y gracias por escucharme, y bueno, ojalá este asunto, de Ucrania y Rusia, y ellos lleven rápidamente, a un acuerdo, y se pueda, terminarse esta guerra, porque en toda guerra, como todos sabemos, quienes más sufren, son las personas más humildes, más pobres, las que menos culpa tienen, de la guerra, así que eso es todo, lo que quería decir, chao y gracias.